Bueno, primero que todo agradecer esta invitación, me siento muy orgulloso que me hayan traído desde Colombia para hacer el juramento a los deportistas y que se hayan comprometido con el deporte y con el torneo. Y la acogida en cuanto a la gente ha sido maravillosa, la gente me ha recibido de forma muy afectuosa, con mucho respeto, muy atentos a cada una de las actividades y los consejos que de alguna manera hemos tratado de transmitir. Que se diviertan, que tengan ese fuego sagrado que todos los deportistas necesitamos tener para progresar y levantarnos ante las caídas. La disciplina es fundamental para poder obtener los objetivos que nos trazamos y que en ellos está llegar o no llegar. Una serie muy complicada, sobre todo porque se perdió al arquero al cual fueron a contratar para ahora tener que volver a empezar ese camino que es el de la adaptación de un nuevo integrante del equipo y sobre todo para una recta final tan importante. Me parece que se jugaron una carta muy difícil, de mucho riesgo y ojalá se la hayan sabido jugar. El equipo viene de más a menos, lamentablemente, lo está agarrando una curva descendente, pero pues esperamos que esa motivación que traía posteriormente logre sacar el equipo a donde tiene que llegar. Bueno, de pronto este resultado que sacó en la última presentación es el empuje, esa ficha que necesitaba conseguir para lograr ganar en confianza y afrontar los últimos partidos o los próximos dos partidos que son su semifinal. Pero me parece que le falta un poco más de funcionamiento colectivo, está muy ligado a lo que individualmente puede generar en ataque y eso es complicado. Y claro, es una forma de lograr la revancha en relación a aquel partido donde lamentablemente por unos desadaptados no se permitió jugar el segundo tiempo y se dieron los puntos por escritorio. Así que es una linda revancha y ojalá se logre obtener. Pues hombre, sería espectacular que se viviera una final de ese talante y que la disfrutemos de forma positiva. Bueno, Frecuencia Deportiva, muchas gracias por su acogida, que sigan cosechando porque realmente en la juventud, en la niñez, es donde más adelante vamos a encontrar los frutos que nos merecemos como país.